si este pedazo inicia aquí cuando volteamos tiene que empezar donde mismo que no entre más ni que salga menos eso es muy importante para que los dibujos sean muy profesionales desde aquí el tope va a ser o el inicio va a ser aquí 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 vamos a ver cómo se va doblando el botón bien parejo aquí o el botón salga más bonito aquí ya se hizo igual el botón curviado de la misma manera esta va a llegar hasta aquí esto es lo más que vamos a poder doblar ahí con la barra esa esta ya se enroscó más entonces la que va arriba tiene que quedar plana esta la vamos a dejar para lo que va a ser el caracol y a esta le voy a dar un poquito más para lograr que quede plano aquí aquí va a estar plano miren así que quede así planito esta es una buena forma para que quede la figura bonita y le seguimos por para arriba ajústate 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 aquí tengo que voltearla miren que bien se va viendo y que bien se está haciendo el dibujo y aquí continuamos aquí lo vamos a dar hasta donde nosotros yo aquí le di hasta el final para ver lo que más doblara o lo que más hiciera el dibujo miren aquí ya tenemos un chapulín colorado es algo muy bonito el trabajar la herrería y saber trabajar la herrería en verdad es algo muy bonito y en esta quedó al puro 100 así lo que es este apuntando plano hacia un lado hacia acá y este apuntando hacia arriba háganle cuenta como corte 45 si yo le pongo aquí una escuadra me tiene que dar corte 45 esa es la manera pues una de las maneras de muchas maneras que se hacen figuras de herrería yo sé que las personas que tienen muchos años haciendo forja o haciendo figuras en frío tienen que darse cuenta que realmente vale la pena tener una maquinita y con esa facilidad poder realizar esta clase de figuras esperando les sea útil el video y acuérdense que no nada más las vendo acuérdense que hay un video que ustedes pueden ver el video y ver los materiales que se necesitan para que ustedes puedan realizar una máquina nada más que hay que ir poniendo extras como este aunque no esté tan bien hecho ahorita lo voy a pulir así un poquito más para que vaya más presentable esto es un accesorio más este accesorio posiblemente se pueda atornillar para que lo atornille y desatornille pero yo no he tenido esa paciencia ni esa calma a mí me interesa que vayan funcionales las máquinas y que puedan realizar ahora sí que si la persona tiene la idea ah quieren que se logre la solera pues se logra la solera un cuadrado un redondo un pulido un torcido como sea un servidor les va a hacer el video a todos los compradores y les va a mandar un saludo especial como lo hago en este momento para el señor Efraín para que no se rodillen Efraín Sánchez Rodríguez de San Luis Potosí saludos a todos y estuvo arriba y estuvo arriba que no se da que no se da que no se da la solera